Buenos días, su servidor es Gilberto Ponce, Comisionado Municipal de Morena. Estamos en estos procesos de convocatoria, procesos internos para la participación de la Alcaldía Municipal, que se abrió la convocatoria el día 31 de enero y se cierra el 14 de febrero, o sea el próximo domingo. Estamos en los últimos días y en base a esa convocatoria hemos sido invitados a participar. Gil Ponce o Gilberto Ponce, como me conocen Gil, Maestro Gil, es maestro, no ejerzo la profesión, me dedico al comercio, soy agricultor y tenemos una microempresita de dulces artesanales. Hemos recibido la encomienda como Comisionado Municipal dentro del Partido de Morena y en base a eso hoy hemos sido invitados a participar en el proceso interno. Bueno, entendidos de que la convocatoria de Morena es abierta y en base a los estatutos donde nos especifica claramente que cualquier ciudadano puede ser candidato, cualquier ciudadano que tenga el interés de vivir un proceso interno puede ser partícipe. Y bueno, en base a eso, a invitación de algunos líderes, de algunos grupos locales, y por la encomienda que tenemos, conocemos del proceso. Entonces, decidimos dar ese paso a vivir el proceso interno como precandidato, esperando que en la decisión final, pues, se defina quién sería el candidato ideal. El día de ayer, puedo presentar mi registro, El día de ayer estuve en la capital potosina para hacer mi registro oficial. Este es mi registro donde me avala que hemos cumplido con todas las normativas del proceso interno y los acuerdos que la convocatoria señala. Primeramente, esperamos que en la convocatoria defina quién sea el candidato oficial. Una vez, siendo ya un candidato oficial, presentaremos un proyecto de desarrollo para el municipio, un proyecto que conlleve la atención de diversos temas, el económico, el de salud, el del campo, en fin, estaremos dando esos puntos de vista. Dentro de los temas, pues, maneja la cultura, la educación, para algo es maestro. También la cuestión del desarrollo económico del municipio, que desde su punto de vista pretende que sea un detonador del estado, dadas las características que tiene el municipio para producir agrícolamente, para producir también culturalmente los puntos neurálgicos turísticos que tiene el municipio, pudieran fortalecer totalmente el crecimiento, para que toda la gente que viene de fueras pueda consumir los productos que aquí mismo se producen y los que los producen poder manejarlos hacia otras partes o otras regiones del país, o incluso con los que vienen de Estados Unidos como turistas o que vienen a visitar a sus familias, pudieran llevarse los productos del municipio para darlos a conocer en otras partes y hacer que la detonación económica se fortaleciera y creciera totalmente en beneficio de todos los habitantes de Río Verde. Yo he sido comerciante por muchos años, tuve mi laboratorio fotográfico, me retiré de la fotografía, ahora me dedico al campo. Entonces, invitar a la gente para que nos apoye, en este caso aquí a nuestro candidato, porque yo lo conozco, es una persona de trabajo igual que yo, y pienso que es la mejor opción para Río Verde. Espero que salgamos favorecidos en esta elección, y si es así, somos la mejor opción para Río Verde y toda la zona media. Quiero agradecerle la invitación al señor Gilberto, el hecho de haberme invitado a colaborar, de acuerdo a la poca experiencia política que tenemos, haremos todo lo posible de hacer un buen papel en torno a nuestro precandidato y posteriormente de ser posible, si fuese ya nuestro candidato oficial, tenemos el compromiso de invitar a todos los rioberdenses a que se unan a este proyecto de la Cuarta Transformación para lograr que todos los rioberdenses, unidos, que eso es uno de los objetivos que tendremos que llevar a cabo, invitar a todos los rioberdenses a que se unan a este proyecto. Y bueno, desde el momento en que asumimos la decisión de participar, estamos entendidos que no sabemos quién va a ser electo, pero estamos comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación. Desde cualquier trinchera estaremos trabajando, y más aún que ahora ya tenemos nuestra candidata, la doctora Mónica Rangel. Seguramente estaremos trabajando de la mano con ella. El día de ayer tuve esa oportunidad de tener un diálogo cercano, directo con ella, y el compromiso es darle el total respaldo en lo que respecta a mi persona en el trabajo político aquí en Río Verde.